A través de una rueda de prensa organizada en los bajos del pasaje Pichetas, la Asociación Docentes Unidos por Yucatán aclaró que ellos no fueron notificados en la organización de un segundo debate entre los aspirantes a la Alcaldía de Mérida, convocatoria en la que se les menciona como parte de los grupos participantes y organizadores, a lo que afirmaron no tener ninguna participación y desconocen qué organización o grupo los anexó a dicha convocatoria. Más que nada nosotros como Docentes Unidos por Yucatán sentimos que si nosotros hubiéramos participado en la elaboración de las bases de ese debate, estuviéramos a favor, pero como lo desconocemos prácticamente nos vamos a mantener al margen. Afirmaron que la notificación se dio a conocer a través de una cuenta de Facebook en la que dicho documento no está firmada por algún órgano institucional, partido político o asociación civil. Por medio de Facebook, donde se mencionan diferentes asociaciones civiles. Y nosotros vemos que está el nombre de Docentes Unidos por Yucatán. Entonces nosotros como base magisterial, vamos a decirlo así, y por los simpatizantes que tenemos, no queremos hacer las cosas premurosamente. Queremos que se nos informe bien con todo, tiempos, tipo de preguntas, cómo van a estar distribuidos los lugares, dónde van a ser, y siempre vamos a buscar porque sea un proceso democrático y realmente que la ciudadanía de Mérida sea la ganadora. Sin embargo aseguran que un acercamiento y aclaración podría integrar a este grupo magisterial siempre y cuando estén aclarados cada punto y organización del debate, pues consideran que es un acto democrático para los ciudadanos. Con imágenes de Ricardo Bojorges, Giovanni Martínez, Comunique Informa.